Con un crema sobre cielo, mi Nicaragua se formó, por eso ha escrito este suelo, el suelo donde nací yo. Sus brazos con serenatas, para mí los totalizan, son dos leyendas del placa, el concierto es solo plan. Qué linda vida es mi Nicaragua, qué linda de mi corazón, de una tierra y todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Soy un puro piruleno y maragüense, por gracia de Dios. Soy un puro piruleno y maragüense, por gracia de Dios. Ella es valiente de veras, es la mujer de mi nación, igual a Rafael la hermana, que a los piratas se robó. Con un pincel y acuarela, por los paisajes de un capítulo, con noches de lente en vuelo, así se viste mi país. Qué linda vida es mi Nicaragua, bendita de mi corazón, soy una tierra y todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Soy un puro piruleno y maragüense, por gracia de Dios. Soy un puro piruleno y maragüense, por gracia de Dios. Y la luz que activa en su frente, Dios es mi nación. ¡Gracias! ¡Gracias! Este ramo de siempre vivas y gilinjoches que hoy florecen para vos Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor Más dulcita que la frutita del tigüilote y el jocote tronado Más dulcita que la fruta de tu sudor Más dulcita que la fruta de tu sudor Como un granito de maíz Esto saliva lastre y dulcita Como la savia del marañón Que restaña con alegría todos los días Mi rebelde corazón Que restaña con alegría todos los días Mi rebelde corazón Ay, Nicaragua, Nicaragüita La flor más linda de mi querer Abonada con la bendita Nicaragüita Sangre de diriante Ay, Nicaragua, Nicaragua, Nicaragua Iman, Nicaragua, Nicaragua, Nicaragua Yo te quiero mucho más Pero ahora que ya sos libre Mi cara cuida Yo te quiero mucho más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!